¿Crearon una barba postiza que mide la felicidad de la persona que la usa? Mirá, ¿cómo es eso? Mirá, lo que hace es, rastrea la frecuencia de la sonrisa de un usuario a través de una larga barba blanca que tiene sensores adhesivos. Uno de los creadores de este dispositivo dice que es un recordatorio alegre de que las fiestas son la época más feliz del año. Y que la barba blanca es larga, larga y bueno, como la de Papá Noel. Mirá, claro. Mirá vos, yo no sabía qué. Larga y blanca. Claro, claro. Dice que tiene una placa que está conectada a un wifi, que va procesando los datos y va diciendo, este hombre que va con esta barba es feliz, por ejemplo. Mirá vos. Es una cosa de locos. Y me pongo a pensar qué te da felicidad diaria, ¿no? La felicidad del día. El primer mate, por ejemplo. Sí, el primer mate de la mañana me da mucha felicidad. Sacarte el barbijo. Sacar el barbijo y no llegar a casa y sacarme las zapatillas. Ay, a mí también. Los zapatos, ese momento y caminar un ratito en patas. Ay, qué felicidad. Si hay pato, ni te cuento. Atardecer de un día agitado. El regreso a casa con Sergio Lapegüe. En la Cien.